En marcha en Quintana Roo, Movimiento Nacional por la Recuperación de los Accesos Públicos a las Playas con el objetivo de recuperar los accesos y que los espacios sean realmente públicos y que ningún particular pueda impedir el ingreso a la zona. El director general de la Zona Federal Marítimo Terrestre, Rodrigo Hernández Aguilar, dijo que lo anterior es la respuesta a la promesa hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que se recuperarían las entradas a los arenales de México. Estamos en seguimiento a recuperar todos los accesos a las playas que antes teníamos y usábamos los quintanarroenses. Y me cuento como quintanarroense porque soy de Cancún, dijo. Agregó que este plan será aplicado a todo el país y su inicio ha sido dado a conocer este jueves en Quintana Roo. Por lo pronto se inició la demolición de obras no autorizadas que contribuyen al libre tránsito a Puerto Juárez.